Para completar el tiempo, tiene la palabra el diputado Ritondo. Quédese tranquilo, diputado, no mire el reloj que igual ha sido generoso su compañero de bancada. Ahí está, muchas gracias, Presidente. Presidente, y en la misma línea que mi compañero de Juntos por el Cambio, creo que tenemos que pensar que vienen momentos mucho más difíciles de que lo que estamos viviendo. Bueno, que son muchos los problemas que vamos a tener que afrontar los argentinos y que son tan graves que necesitan de todos y de cada uno de nosotros, necesitan principalmente de la responsabilidad de toda la dirigencia y en particular de la dirigencia política. Nosotros creemos que el camino, y hoy hacemos una demostración de esto, es el camino de resolver con consenso, haciendo el aporte de cada uno de nosotros para los distintos temas que vamos a tener que afrontar. Y no son pocos, son muchos. Yo le propongo que no propongan temas que dividen, que nosotros no propongamos temas que dividen. Yo le propongo que afrontemos, así como le hemos dado la derecha y el apoyo para que renegocien la deuda externa, queremos que esa negociación se cierre en buen puerto. No queremos una Argentina en default, porque no es problema para un gobierno, es un problema para un país. Y por eso tuvo nuestro apoyo para esa negociación. Queremos ver la situación de los jubilados, con la responsabilidad que significa. Pero sin duda hoy están perdiendo, Presidente. Tenemos que recomponerlo y tenemos que discutir seriamente cómo los jubilados tienen mayor cantidad de ingresos. Presidente, la crisis del empleo no es solamente en la Argentina. Un informe de la OIT dice que hay 436 millones de empresas con riesgo de cerrarse. La Argentina también va a recibir esto de forma muy dura y la está recibiendo. Hay sectores en la Argentina que hoy hace 100 días que no pueden facturar. La clase media, esta pandemia la tiene como el sector tal vez más perjudicado y a los contrapropistas. Tenemos que encontrar soluciones, tenemos que encontrar cómo salir de esto y se sale juntos, no se sale con sesgos ideológicos ni con prejuicios, se sale juntos. Presidente, el aumento de la pobreza es un dato del día, el aumento del desempleo. 6 de cada 10 niños son pobres en Argentina. La inseguridad va creciendo, la crisis va a traer aparejada una crisis de inseguridad. Ahora, Presidente, quiero que recuperemos lo que creo que a muchos nos ilusionó, es el mensaje de unidad nacional del Presidente del 1 de marzo. Nosotros, respetémonos como oficialismo, como oposición, respetémonos en el sentido que censuremos aquellos extremos que nos pide irresponsabilidades. Seamos sensatos con la Argentina que viene, con toda la responsabilidad que tenemos. Mire, diría cuál es el límite, pongamos de límite la Constitución. La Constitución tiene que ser la guía de lo que podemos o no podemos. Tiene que ser la guía de lo que tenemos que discutir. Nosotros hemos presentado en este Congreso muchísimos proyectos que queremos debatir los urgentes, que tienen que ver con la emergencia económica, fiscal y financiero para las pymes, en dos tramos, que tienen que ver en medidas fiscales. Tenemos que hacer una gran moratoria para todos aquellos que no pudieron pagar sus impuestos, para que no pierda el fisco, pero también darle las suficientes facilidades para aquel que quiere cumplir con la ley. Tenemos que tomar medidas financieras con crédito cero para el pago de aguinaldo. Debemos trabajar, Presidente, en un régimen especial en la construcción y el acceso a la vivienda. Debemos tener presente para aquellos que puedan invertir en la Argentina una promoción de inversiones en aquellos sectores donde promueven la economía mucho más rápido, no ser de la construcción. Debemos, Presidente, plantearnos para todos los argentinos una promoción de economías regionales. Como hemos visto recientemente, no sirve de nada que rompan silobolsas. Sirve que construyamos una Argentina que el que trabaja día y noche en el campo pueda tener su ganancia y que ha sido de nosotros y de los argentinos un gran sustento en épocas de crisis. Y a ese campo cuidémonos entre todos. La promoción de economías regionales que tiene que ver con eliminar algunos derechos de exportación, que tiene que ver con que como se ha dicho ya acá, que cada argentino se queda donde pueda desarrollarse. Y esa es una apuesta. Esta pandemia demostró que en el AMBA y en la concentración fue mucho más profunda. Apoyemos las economías regionales y que haga que cada uno de los argentinos se pueda desarrollar donde nació, puede estudiar donde nació y puede desarrollar su vida y su familia ahí. Presidente, hay un grupo que ha sufrido y muchísimo, que es el turismo, los gastronómicos, y para eso tenemos que pensar en un plan especial, tenemos que pensar en una emergencia especial. Si no serán cientos de miles los puestos de trabajo que se pierdan, los lugares que se cierren. Y la Argentina necesita de eso para la reactivación económica que viene. Presidente, todos estos temas que están planteados, que creo que están en la cabeza de cada uno de nosotros, necesitamos y hemos propuesto para los jubilados en un proyecto presentado hace muy poco, que se ha devuelto el IVA para los sectores de menor recursos, como es el caso de los jubilados y que les permita tener mayores ingresos. También quiero decirle por último, Presidente, que el desafío de todos, hoy a nosotros nos colocan en la oposición y queremos ser responsables porque esta pandemia no la eligió ni el gobierno, ni la oposición, ni ningún argentino. Y queremos ser y tener la responsabilidad de poder aportar todo lo que nosotros creemos que es positivo para esta salida. Esperemos tener de parte de ustedes, la escucha suficiente, estar en una misma mesa y como dijeron diputados que hablaron anteriormente, la Argentina necesita absolutamente de todos y no dejen de lado a nadie. Muchísimas gracias. Gracias, diputado de Ritondo.